Estamos en Puntualizando Presentan en Ciudad Juárez 8º Congreso Nacional de Turismo Médico que se realizará del 16 al 18 de agosto en La Frontera Al respecto escuchemos al Gobernador Javier Corral Puntualizando Hay un potencial muy importante para nuestro Estado y sobre todo para Ciudad Juárez en lo que es el turismo médico y de salud La calidad de los especialistas que tenemos, la infraestructura en términos de los hospitales privados sobre todo los precios que se ofrecen hace que Chihuahua sea un destino muy considerado por pacientes para tratarse distintas enfermedades y queremos impulsar esta fase del turismo porque hay aquí una potencialidad de desarrollo económico muy importante para Ciudad Juárez y para Chihuahua Este es uno de los clústeres que Chihuahua está desarrollando y que va a impulsar Firman acuerdos Secretaría de Educación, COVAX y Sindicato y se descarta paro de labores en colegio de bachilleres Escuchemos a Eva Trujillo, vocera de la Secretaría Puntualizando Se llevó un acuerdo por parte de la Secretaría de Educación con el Sindicato de Trabajadores de Iniciativos Académicos del COVAX y la Dirección General con la intención de tener un anuncio que se había hecho del paro de labores que podría afectar a los alumnos En estas reuniones que se tuvieron para trabajar y llegar a acuerdos lo que se privilegió ante todo fue la atención a los alumnos y a la buena disponibilidad de las partes involucradas que llegó a este acuerdo Arranca en Ciudad Juárez el evento The Border Market en Pueblito Mexicano Escuchemos a Luis Felipe Quintana, coordinador de Inteligencia, Logística e Integración de la Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico Puntualizando Van a ser tres días que tenemos diversas actividades en Pueblito Mexicano a raíz de este evento Teniendo 110 módulos de exhibición vamos a tener 110 empresas el día jueves y viernes de todo el estado de varios municipios y el día sábado son 110 empresas más pequeñas principalmente de grupos de mujeres empresarias Recuerde audiencias públicas se realizarán en Chihuahua el miércoles 23 de agosto de 9 de la mañana a 2 de la tarde en el patio central de Palacio de Gobierno Escuchemos a José Luévano, secretario particular de Gobierno Puntualizando Definitivamente ha significado un mecanismo de contacto con la ciudadanía Hay una serie de problemas que en el pasado se decía que fueron culpa del gobierno Bueno pues hoy es parte de este nuevo gobierno la posibilidad de encontrar solución a esos problemas que han sido ocasionados por malas acciones de funcionarios públicos también abusos de funcionarios públicos También problemas añejos que ha tenido la ciudadanía que no ha encontrado la manera de resolver y hoy pues hemos tenido la posibilidad de resolverlo Las audiencias se han convertido en un espacio pues para que los ciudadanos puedan encontrar soluciones a sus problemas Habitantes de 19 colonias pagarán 9 pesos por viaje hasta el centro Puntualizando Las rutas son Más información en www.amanecechihuahua.gov.mx Este es un informativo de la Coordinación de Comunicación Social de Chihuahua Gracias a todos lo que más información en el абсолютно necesario Más información en www.amanecechihuahua.gov.mx En la información de la que sucedió en youtube En la información de Hechos twisting vorque En es